Con esto del coronavirus, está suspendido el fútbol, la gente no puede salir. ¿Hubo una sorpresa grande? ¿El sábado de la noche en dónde? En el barrio Alberti. ¿Por qué? Porque de repente la gente que vive alrededor del gigante de Alberti empezó a sentir sonidos como que se estaba jugando un partido. Las luces encendidas de la cancha. Y dicen, pero ¿cómo puede ser si no se puede jugar un partido ahora? Bueno, sí se... no se estaba jugando un partido, pero sí era real lo que se estaba escuchando. ¿Qué pasó? El sábado decidió, desde la dirigencia de Belgrano, decidieron prender las luces del estadio, poner todos los parlantes al mango con el sonido de la hinchada, con sonido de goles. Claro, los hinchas empezaron a sorprenderse, sobre todo la gente que vive alrededor del gigante de Alberti. Che, pero ¿cómo puede ser si supuestamente no se puede jugar? Y salieron todos a grabar videos y esas cosas, por la gran sorpresa, fue una acción de Belgrano que hizo que todos los vecinos del gigante de Alberti se sorprendieran con esta gran movida.